Ya comienza Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ya estamos al aire de Sama en Mujeres en Movimiento. En la jornada de hoy vamos a hablar con tres ingenieras y vamos a hablar de la actualidad y también un poco de historia de las mujeres ingenieras a lo largo de la historia en Argentina y bueno, algo del mundo. Paso a presentar a mis invitadas. Bienvenidas a las tres primero. Muchas gracias, Edil. Bueno, encantada, encantada. Todavía nunca habíamos hablado específicamente de las ingenieras, así que es el primero. La verdad, la verdad. Había que hacerlo. Bueno, tenemos acá la ingeniera Andrea Díaz. Bienvenida. Ella es la actual vicedecana de la Facultad de Ingeniería y es ingeniera química. Exacto. Nos acompaña la ingeniera Adriana Josté. Bienvenida. Encantada de tenerte acá. Muchas gracias. Somos compañeras en diferentes lugares. Me imagino. Hasta que llegó el momento de encontrarnos aquí. Ella también es ingeniera química, es docente e investigadora del Departamento de Matemática y de Ingeniería y Química. Y Marina Romero. Bienvenida, Marina. Ella también es ingeniera agrimensora, docente e investigadora del nucleamiento de minas de la Facultad de Ingeniería. De minas, ya es datazo. De minas. Bien, bueno, nada más y nada menos. Bueno, en el programa de hoy lo que vamos a hacer es pasar algunas placas para contextualizar un poco, tirar algunos datos, ponernos en contexto y pasar información, algunos datos alentadores, otros que esperamos sigan mejorando. Vamos a pasar las primeras placas. Estos son datos del CONFEDI, que es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina. Dicen, la presencia y el aporte de las mujeres en la ingeniería es trascendental para cubrir la demanda de profesionales, fortalecer los equipos de trabajo y potenciar las chances de éxito a la hora de proponer soluciones a las problemáticas tecnológicas de nuestro país. Vamos a la siguiente placa. Sin embargo, no está el claro y el oscuro. Hoy en la Argentina la matrícula de mujeres apenas supera el 20% y mayormente se encuentran concentradas en algunas pocas especialidades. Pero la buena noticia, digamos, es que crearon una comisión permanente de mujeres, género y diversidad. Y ahí contaban un poco en la página todas las actividades que van generando, tratando de centralizar. Según estadísticas elaboradas por el Ministerio de Educación de la Nación, las mujeres son mayoría en las universidades. Sin embargo, representan el 58% de la población estudiantil, cerca del 83% concentra su elección en ciencias sociales, humanas y la salud. Después, más adelante vamos a pasar datos. Y solo el 17% en carreras básicas y aplicadas. En 2014, The Women's Engineering Society convirtió el 23 de junio en el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, específicamente. Con el objetivo de destacar el papel de las mujeres ingenieras en un sector que, como otros ámbitos, ha sido tradicionalmente dominado por los hombres. Y una última placa. La UES es una sociedad académica profesional creada en el año 2019 en el Reino Unido, después de finalizar la Primera Guerra Mundial. Lo del contexto histórico también es muy importante. Fue la primera sociedad en agrupar a mujeres que desempeñaban trabajos de ingeniería en reemplazo de los hombres que se encontraban en el flente del conflicto bélico. Por supuesto, siempre la historia tiene que ver con a dónde estamos las mujeres, a dónde nos necesita, digamos, la sociedad. Bueno, esta creo que era la última placa. Y, bueno, la idea sería siempre nosotros aprovechamos el primer bloque para que la audiencia conozca a los invitados. Entonces, ¿qué las motivó en el momento en el que ustedes decidieron estudiar ingeniería? Y actualmente, bueno, ¿cómo están desarrollando, digamos, la profesión? Bueno, en mi caso particular siempre me motivó mucho el saber el por qué. El por qué pasan o suceden las cosas. Yo elegí, no sé por qué, hasta este momento por ahí me pregunto, porque, bueno, yo vivía en Posito, en el departamento de Posito, y la verdad que en esa época era bastante difícil el acceso a la capital. Iba al colegio Ingeniero Salazar y, bueno, yo quería ser arquitecta, quería ser arquitecta y quería ir a la escuela industrial. ¿Por qué? No sé, en algún lugar lo debo de haber escuchado. Y resulta que hago todo el curso de ingreso. Bueno, todos mis compañeros, ninguna de mis compañeras y amigas siguió ninguna escuela técnica y menos estudiar en la capital. Todas se quedaron en Posito y, bueno, con la mayoría de mis compañeros estudiamos en la escuela industrial, pero yo no ingreso a la escuela industrial así como de una, sino que quedo como suplente. Entonces yo le decía a mi mamá que no iba a ir a la escuela hasta que no entraba a la escuela industrial. Entonces mi mamá tuvo que ir el primero o el segundo día a ver si había un vacante porque no quería ir a la escuela, hasta que hubo una vacante y, bueno, ingresé. Y, bueno, en la escuela industrial me di cuenta que, bueno, no era muy aplicada para el dibujo técnico, me costaba mucho y entré a tener otras materias como química ya en segundo año y tenía mucha facilidad, mucha facilidad para entender. Era como que se abrió así como una cosa de empezar a entender muchas cosas que hasta ese momento no entendía y me gustaba enseñar. Siempre me gustó mucho explicar. Entonces, como les costaba tanto a mis compañeros, bueno, me gustaba o disfrutaba de eso de poder transmitir, de poder compartir. Y, bueno, ya llegó el momento de elegir la especialidad en la escuela industrial y me gustó mucho la orientación que en ese momento estaba, que era técnico, químico, industrial. Me gustaba mucho la planta. Teníamos una planta donde se hacía dulce, se hacían conservas. Te sentías así como empresaria porque tenías un día en la semana donde la planta la hacía funcionar vos. Entonces, bueno, eso también me motivó a después elegir ingeniería química. Y, en realidad, también me llamaba mucho la atención porque mi papá trabajó toda la vida en una bodega. Y, bueno, nosotros hemos sido cuatro mujeres. Entonces, bueno, quien acompañaba siempre a mi papá a la bodega en la época de cosecha y todo era yo. Y me encantaba así como tocar todo lo que había, que no sabía para qué lo que era. Pero sí, me gustaba mucho. Siempre me llamó mucho la atención el proceso, la química asociada al proceso. Y, bueno, después que se di ingeniería química vino una época bastante difícil. Yo hice mi práctica profesional en la hacienda. Un año estuve haciendo la práctica profesional y, bueno, cuando logró recibirme, bueno, se vino toda una época bastante complicada a nivel económico en la Argentina. No había trabajo. Yo me recibí en el 98. Iba a las entrevistas y, bueno, obviamente entre los varones y las mujeres siempre eran más aceptados los varones. Y, bueno, y así estuve medio año, medio año en la búsqueda laboral. Y, bueno, me presenté en una beca de CONICET como última instancia y me presenté por la parte de minas porque había estado como alumna estuve trabajando en el Instituto de Investigaciones Mineras. Y en ese momento estaba Pedro Sarkis como director. Entonces, bueno, ahí nomás me facilitó todo para poder empezar a presentarme como becaria. Y, bueno, y tuve la oportunidad de ganar esa beca y comenzar a trabajar en el nucleamiento minas. Y, bueno, y la verdad que por ahí como que uno cuando es estudiante se genera así como estas expectativas que se quiere ir, que quiere trabajar en una gran industria. Y en el nucleamiento minas la verdad que yo descubrí muchas cosas por hacer. Pude trabajar en la docencia y pude también trabajar en la investigación. Por ahí costaba un poco porque generalmente siempre las ingenieras químicas iban al laboratorio. Pero a mí me gustaba la planta. Me gustaba tocar todo lo que estuviera ahí. Y, bueno, me hice cargo del laboratorio que estaba el ingeniero Zuleta. Y, bueno, empecé a trabajar mucho en lo que era la parte, bueno, de procesamiento de minerales. Y ya comencé a hacer una maestría en la parte de metalurgia extractiva. Y esta beca con ICED implicaba que tenía que hacer un doctorado. En realidad no era que yo desee de todo por hacer un doctorado. En esa época también era muy complicado acceder a los doctorados. Así es que el doctorado que encontré más cercano fue en San Luis. Ya en ese instante ya tenía, ya estaba casada, tenía un hijo. Y, bueno, y fue la verdad que todo un camino cuesta arriba porque, bueno, el ya irte, la profesión, la maternidad, el querer mantener también el trabajo. Porque, bueno, estar como becario implicaba publicar, implicaba investigar, implicaba mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, bueno, seguía haciendo las dos cosas paralelo, la maestría, el doctorado, la docencia, la maternidad. Y, bueno, y ahí ya vino la segunda hija. Y, bueno, ahí ya terminé la maestría. Pero, bueno, siempre esto de poder ir, que en mi profesión he podido ir complementando la docencia con la investigación. En el nucleamiento minas, en la parte del instituto, bueno, he trabajado mucho en lo que son servicios para empresas mineras. Y eso también te abre todo un panorama porque, bueno, son problemáticas que ocurren en las empresas mineras. y buscan a la universidad para hacer estas pequeñas investigaciones porque ellos quieren resultados rápidos. Entonces, bueno, ahí viene lo que es el trabajo en la profesión. Y, bueno, y esto que soy ingeniera química lo pude complementar con la parte minera, que la verdad que también es algo muy apasionante para estudiar y para hacer. Y, bueno, y después se fueron dando así como las cosas. Siempre he estado como muy preocupada por lo que es las trayectorias estudiantiles, el acompañamiento con los estudiantes. Me inicié trabajando en el ciclo básico, en química. Y eso te da otra visión. La problemática del ingresante, uno, digamos, tiene otra visión que no la tiene cuando está en quinto año dando clases. Y eso me abrió un panorama y también una preocupación. Siempre con esa preocupación de querer mejorar el sistema educativo, la calidad de enseñanza. Y, bueno, se dio que pude ser subjefa de departamento, pude trabajar en la gestión. Y, bueno, después ahora estoy como vicedecana. Y la verdad que, bueno, me siento muy bien. Me siento muy bien porque me siento también muy acompañada por las mujeres de la Facultad de Ingeniería. Se ha generado un movimiento de mujeres que quieren trabajar, que quieren actuar, que quieren estar presentes. Así es que, bueno, estoy muy feliz de estar en este lugar. Un hermoso camino, la verdad. Bueno, chicas. Bueno, la verdad que hace muy poco estuve haciendo como una reflexión de por qué había elegido la carrera. Y me parece que es una reflexión que compartimos muchas de las mujeres que hemos estudiado ingeniería. Porque se nos pregunta muy seguido por qué elegimos esta carrera. Una carrera que me parece que le falta difusión. Me considero una privilegiada de haber tenido acceso a la información como para poder haber elegido esta carrera. Me parece que no hay más mujeres que la elijan porque nos falta un poco de la difusión y del acercamiento a la sociedad. Es una carrera apasionante. Y cuando hacía esta reflexión que te decía de por qué había elegido esta carrera, que lo estoy haciendo para un escrito que estoy haciendo, era esto de lo que me parecía cada rato eran las ganas. Yo tenía ganas de estudiar esta carrera. Y que me parece que es algo que pasa con todas las carreras. No es que ingeniería sea una cosa particular. Uno tiene ganas de estudiar una carrera y yo tenía ganas de estudiar ingeniería. Lo que sí considero un privilegio es que cuando tuve esas ganas, tuve gente que me acompañó y que me dijo que era posible. Gracias a que las personas me dijeron que era posible, pensé a la carrera como un futuro. Gracias a que hubo gente que me acompañó en el ingreso, logré ingresar a la carrera. Pude recibirme porque hubo algunos docentes particulares que me sirvieron de apoyo y egresé porque tuve el acompañamiento de mi familia y de un montón de cosas. Entonces, esas ganas es la que veo que es necesario, pero para ingeniería particularmente el apoyo y el contexto me parece importante. Es fundamental. Es muy importante, la verdad, lo que un docente puede hacer o deshacer. Sí, totalmente. Marina, sí, yo voy a complementar un poco eso porque yo elegí ingeniería porque mi papá fue docente e investigador de la Facultad de Ingeniería del Instituto de Ingeniería Química. Entonces, bueno, era como que mi papá era investigador. Para mí era algo súper importante y tuve la suerte de que él siempre me incentivara muchísimo. Esto era en realidad lo que a mí me gustaba. Pero particularmente en ese momento en el cual yo hago la primaria y secundaria, que la hice también en la escuela industrial, a mí no me costaba matemática, no me costaba las ciencias exactas, no me costaba. Entonces era como que era un camino un poco impulsado familiarmente y un poco que a mí también me gustaba, me llamaba la atención porque se me hacía fácil estudiar y me gustaba. Tenía esas ganas, como nombran acá las chicas, y realmente fue un camino bastante lindo. Y después, bueno, a la hora de ingresar a la Facultad de Ingeniería estaba por ahí, entre qué carrera, y terminé en Agrimensura porque me apasionó mucho el tema de imágenes satelitales, que en eso estuve trabajando, la verdad, que mucho tiempo. Y cuando entro a trabajar en eso, encontré también un apoyo muy importante de dos personas, que es la doctora María Angélica Matar y la doctora Valentina Soria, que la verdad que me hicieron descubrir otro mundo, lo apasionante en realidad, el mundo de la investigación. Y lo bueno de haberme quedado ahí en el nucleamiento minas es la posibilidad justamente que uno tiene para seguir trabajando en la industria, en, digamos, necesidades reales de la industria minera y poder complementarlo con la investigación. La verdad que eso es muy lindo. Actualmente seguimos trabajando con servicios a terceros, con empresas muy importantes del país. Y la verdad que es un camino muy gratificante, es muy lindo si uno piensa en, bueno, en todos los recorridos, complementado, por supuesto, con la maternidad, con el doctorado, que afortunadamente me queda poco. Pero bueno, la verdad que se siente lindo poder decir, bueno, estudié lo que a mí me gustaba y encontré un lugar donde pude desarrollar todo. Porque yo me acuerdo cuando estudiaba agrimensura, casi no había mujeres realizando, por ejemplo, mensuras de calle. Entonces las chicas que estábamos estudiando agrimensura, primero que éramos muy pocas, y todo el mundo te preguntaba, pero ¿y vos qué vas a hacer? ¿En qué vas a trabajar? Y bueno, si bien la parte catastral no era lo que a mí más me apasionaba, porque realmente lo que más me gustaba era el tema de recursos naturales, que en ese momento se hablaba mucho porque había iniciado Mina Veladero, bueno, se me dio la posibilidad de encontrar el contexto justo para trabajar de, bueno, de lo que a uno le llamaba la atención y, por supuesto, desarrollarse en eso. Así que es muy lindo también complementar con la parte docente, y ahí es donde todas estas placas se ven reflejadas, porque realmente son pocas las chicas, sobre todo en las carreras como agrimensura, ingeniería de minas, metalurgia, y bueno, a las chicas que hay hay que impulsarlas, por supuesto, porque llegan a ser grandes profesionales. Bueno, acá hay tres ejemplos, ¿no? Que muestran eso. Vamos a también compartir estadísticas, que tienen mucho que ver con lo que han dicho ustedes, o sea, lo que piensan ustedes se expresan los números, es así, digamos. Bueno, estamos llegando al final del primer bloque, vamos a ir a un corte cortito para aprovechar todo el programa de hoy y venimos con el segundo bloque. Primer Congreso Latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad, bajo el lema Desafíos Post-Pandemia de la Investigación Científica, del Desarrollo Tecnológico y Social para la Reconfiguración de los Escenarios Políticos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de nuestras naciones. Se desarrollará en San Juan durante los días 8 al 11 de noviembre. Más información en www.congresoctys.unsj.edu.ar Toda la información sobre nuestra Universidad Nacional de San Juan la encuentras en Sama, señal UNSJ. ¡Gracias! 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 Recomendaciones establecidas para control integral de COVID-19 y otras infecciones respiratorias agudas. Tener en cuenta No acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos ante la presencia de síntomas. Nos seguimos cuidando. En nuestra cultura está preestablecida una forma de ser varón y una forma de ser mujer. Se muestra en la forma de vestir, elección de colores, profesiones, juegos y demás. La ESI, a través de la perspectiva de género, nos invita a repensar a estos formatos preestablecidos, a poner en evidencia la desigualdad de género y cuestionar estereotipos. Abre el debate sobre cómo funcionan estas categorías en nuestra vida cotidiana. Animamos a construir una sociedad más igualitaria, en donde el género de la persona no defina sus condiciones, posibilidades y expectativas. ESI. Amar, respetar, cuidar. Educación para discapacidad. Se trata de la diplomatura en tecnologías de la información y la comunicación y tecnologías accesibles al conocimiento. Desafíos inclusivos en la enseñanza a estudiantes con discapacidad visual, auditiva, motora, intelectual y trastorno del espectro autista. Inscripciones hasta el 31 de agosto. Sama Noticias Toda la actualidad internacional, nacional y local. Notas, informes, invitados que te cuentan lo que pasa en la voz de sus protagonistas. Sama Noticias De lunes a viernes a las 12.30 horas con la conducción de Sergio Cáceres Picón y Maru Silva. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento Por Sama TV El canal de la Universidad Nacional de San Juan. Segundo bloque del programa de hoy. Algo que habíamos prometido de lo que íbamos a hablar es el efecto Matilda. Vamos a pasar algunas placas y ahí hablamos con las chicas. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Einstein habría nacido mujer? Probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Con esta pregunta disparadora y una respuesta para la reflexión comienza la campaña No More Matildas. No más Matildas. Impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España. La iniciativa que empezó en el país europeo en enero y ya traspasa fronteras, traducida a varios idiomas, busca concientizar a la sociedad sobre la poca visibilidad que tienen las mujeres en el ámbito científico. También pretende recuperar los nombres de las mujeres de la ciencia que fueron silenciados y olvidados, llevándolos a los libros de escolares con la idea de despertar ejemplos y también la vocación científica de niñas. Se conoce como efecto Matilda a la invisibilización de las mujeres en las llamadas ciencias duras, pues históricamente su trabajo se atribuyó a varones en muchas oportunidades. Y vamos a la última placa. Una de las primeras mujeres en denunciarlo públicamente fue Matilda Jocelyn Gage, una sufragista y abolicionista de finales del siglo XIX en Estados Unidos que luchó por los derechos de las mujeres y de las minorías. Bien, bueno, hablábamos recién del efecto Matilda, esto que decían las chicas también sobre cómo despertar la iniciativa de que niñas elijan la carrera, de que la información llegue. Entonces, bueno, la idea era contar un poco cómo fue en el momento que ustedes eligieron la carrera y cómo ven actualmente qué es esto de tratar de convocar, de que la información llegue, qué herramientas o qué estrategias nos vamos dando para que esta información llegue a diferentes lugares, ¿no? Sí, yo pienso que, bueno, yo tengo ya 48 años y en mi época, no, olvídate, o sea, no llegaba información por ningún lado. A mí me parece que estaba... Era en sí, si vos seguías una carrera de este tipo, era la fuerza que uno le ponía y, como dijo Adriana, la familia, ¿sí? La familia que apoyaba, la familia que acompañaba. En mi caso particular, imagínate, cuatro mujeres. Mi papá era un empleado de una bodega, un obrero de una bodega, imagínate que económicamente pensar en que vos hagas estudiar a tus hijas en esa época así donde decías, bueno, ¿cómo vas a hacer estudiar a cuatro mujeres? Y se lo decían así frontalmente, ¿para qué? Si se van a casar, si... Y después cuando yo empecé a estudiar ingeniería, ¿pero para qué haces estudiar ingeniería a esta mujer que se va a casar, que va a dejar el título? Bueno, siempre en la época que a mí me tocó, sí, no había tanta difusión de carreras, no había oferta educativa, no había nada. O sea, era una lucha continua entre lo que vos querías llegar y cómo vos podías llegar a lograr ese objetivo y la fuerza que te impulsaba, el deseo del querer hacer, el deseo de que querías lograr ser ingeniera. Y me parece que sin darnos cuenta hemos querido también lograr este objetivo porque sin darnos cuenta sabíamos que éramos minoría también. Entonces, yo me siento en toda, digamos, mi vida como una lucha continua, ¿sí? Una lucha continua que, bueno, un poco eso nos lleva a mujeres que tenemos más de 40 años a hacer una reflexión y decir, bueno, a ver, paremos y empecemos a hacer un cambio, que las nuevas ingresantes que comienzan a transitar nuestra Facultad de Ingeniería no pasen lo mismo que nosotros pasamos. Imagínate que muchas veces hasta nos masculinizamos. Y eso, y en esta pasión que uno tiene, que defiende y todo, y ha tenido que transitar varios espacios y a veces caminar por ciertos lugares, ¿sí? Porque por otros lugares no podías caminar. Y hemos naturalizado muchas cosas y hasta muchas veces nos hemos invisibilizado hasta nuestra forma de vestir, hasta nuestra forma de hablar, ¿sí? Para no pasar, para ser desapercibidas como casi invisibles. Porque, bueno, también si te arreglabas un poquito, saber cómo te vas a arreglar si venís a una facultad que está llena de varones o vas a querer conseguir otra nota porque venís así. Entonces, bueno, siempre estos prejuicios y quizá en nuestra época no fue como la época de ahora, como lo que vemos ahora y como lo que nosotros también, desde nuestra Facultad de Ingeniería, estamos trabajando para poder invertir esos números que son ya estadísticas y que son nacionales e internacionales porque esto no pasa nada más que acá en la Argentina, pasa en todo el mundo. Y, bueno, y por eso nosotros también desde la Facultad de Ingeniería estamos trabajando en esto, desde la oferta educativa que comenzamos a hacer, desde invertir estos números, de dar a conocer qué es lo que hacemos como mujeres en la ingeniería. Me parece que la comunicación es súper importante porque cuando esto trasciende y va a la sociedad y va a la mamá, al papá, entonces cuando la niña le dice mirá, mamá, quiero seguir ingeniería eléctrica, bueno, sí, vamos, sigamos, te acompañamos, te apoyamos y no que, no, ¿para qué vas a seguir eso si eso es para hombres? Entonces, a pesar de toda esta lucha que venimos transitando y venimos haciendo, o sea, siguen todavía ciertos prejuicios así como muy instalados, muy patriarcales, que, bueno, que también a nivel institución tenemos ese compromiso de trabajar para que haya más difusión de nuestras carreras, para que la sociedad conozca qué hacemos las mujeres en la ingeniería. Bueno, desafío que nos trasciende totalmente. Seguro, y me parece que hay que pensar que la elección de la carrera no es una cuestión individual, no es algo natural ni es algo personal, sino que también es un hecho social. Y más en un país en donde la mayoría de las universidades son universidades estatales en donde nos debemos a la sociedad ese gasto. Entonces, como hecho social tiene algunas connotaciones y la connotación de que las mujeres no estudiemos estas carreras involucra que, primero, que nuestra voz no está, no está nuestra mirada. Lo hablábamos el otro día, por ejemplo, con el diseño de los autos, que las medidas de seguridad que tienen los autos están diseñadas para cuerpos masculinos y no para cuerpos femeninos. Entonces, desde eso, desde esas decisiones y esas cosas que pasan por la tecnología y la ciencia, que no esté nuestra voz es un obstáculo y es un impedimento a que podamos sentirnos también parte de las soluciones. También tiene el efecto social de que tenemos menores sueldos promedios las mujeres, porque son carreras que son muy bien pagas y si son ocupadas por hombres, nuestro promedio de salario disminuye en lo que es la comparación de las mujeres con los hombres. Entonces, ahí también tenemos una desventaja importante que tenemos que atender. Y bueno, y esto de hacernos cargo de ser solución para la... plantear soluciones para la sociedad. Me parece que las mujeres tenemos que tomar roles en eso, no un rol tan pasivo al que nos ha llevado la sociedad, porque, como te repito, para mí esto es un hecho social. El que las mujeres no lo elijan no es porque yo no tengo... no me gusta desarmar cosas, porque no me gusta la mecánica, no, no. Es porque estoy siendo un producto de la sociedad. Y me parece que hay que tomar como el rol protagónico en eso. Y bueno, esto de que reconocerlo como un hecho social, en donde no es una decisión personal y en donde las instituciones se tienen que hacer cargo. Y me parece que esto que estamos haciendo con la facultad... Digo, estamos haciendo porque me gusta participarlo, pero las instituciones... Está bueno que lleguemos en un momento en que la institución se haga cargo de esto. de decir, bueno, necesitamos que las mujeres estén, tenemos que dar esas oportunidades, se tienen que abrir, decidir algunas cosas con discriminación positiva me parece que son fundamentales para esta etapa de transición. Hasta que lleguemos en un momento en que tanto más mujeres estudiemos carreras científicas y tecnológicas y más hombres se involucren con lo humano. Claro. El equilibrio. Igualdad. Y aparte de esa curiosidad, el acompañamiento, no es que de pequeña a todas nos regalaron una caja de herramientas, para tener esa curiosidad de querer romper. En tu caso, vos tenías a alguien, un referente en la familia que te dijo, podés estudiar cualquier cosa. Si estudias esto, pero podés estudiar cualquier cosa. Puede ser estas carreras, pero sos libre. Pero ese apoyo no todas lo han tenido. Sí. Hay dos cosas que creo que a los adolescentes en las ofertas educativas les han gustado y la facultad ya se encuentra trabajando en eso. Por suerte, bueno, el año pasado fuimos parte de esto y la verdad que ya se ven los resultados. La primera es que ellos observen que hay cargos, cargos de gestión, cargos importantes ocupados por mujeres. Eso ya es súper importante. Y lo segundo es invitar a los adolescentes que puedan acercarse a la facultad como fue la semana de la facultad de puertas abiertas porque los chicos pueden recorrer todos los laboratorios, recorren las oficinas, uno les presenta al personal y ahí es donde se dan cuenta, por ejemplo, que hay muchas jefas de laboratorio, hay muchas mujeres trabajando, por ejemplo, ahí en el nucleamiento dominas, entonces ellos en el subsuelo, por ejemplo, somos la mayoría de mujeres. Entonces los chicos decían, son todas chicas, son todas mujeres, son todas profes, sí, somos un montón de mujeres. Y eso también les abre a ellos la cabeza para ver dentro de una carrera todas las posibilidades en las que se pueden desarrollar. Porque a veces cuando uno va a la oferta educativa los chicos leen los papeles y a veces puede quedar alguna idea que no les quede tan clara. En cambio, cuando se los invita a la facultad y la recorren y pueden charlar un poquito con todos nosotros qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, se terminan apasionando y terminan, creo, haciendo una elección de mucha más conciencia acerca de lo que a ellos les gusta estudiar. Y eso está muy bueno, creo que es una decisión de que este año se va a repetir la facultad de Puertas Abiertas. Así que, por ejemplo, carreras que han tenido poquitos estudiantes como lo era Minas, este año se vio incrementada la matrícula, creo, gracias a todos estos pequeños acercamientos que ellos han tenido. Así que ese tipo de políticas y cambios dan muy buenos resultados. Y además el acompañamiento institucional que decía recién Adriana, no solamente estas son las carreras, sino cómo te contenemos dentro de las carreras, ¿no? Estamos llegando nos van a llevar, nos están queriendo cortar. Bueno, vamos a aprovechar, hemos dicho cada minuto de este programa. Vamos a ir a un corte y venimos a hablar con eso. ¿Cuáles son las estrategias que diseñamos para contener, para llamar, para sostenerlo dentro de las instituciones? Que la Facultad de Ingeniería ha generado muchas actividades. Y no solo esto, sino también específicas de género de ingeniería. Eso es muy interesante poder tenerlo en la facultad. Es un desafío, es una batalla, un puesto de guerra. Bueno, vamos a un corte muy breve y venimos con el tercer bloque. Una oportunidad para investigar sobre gestión del agua. La Universidad Nacional de San Juan y la Fundación Argen-INTA cofinanciarán becas para estudiantes avanzados y avanzadas de carreras de grado para realizar investigaciones en la Estación Experimental Agropecuaria San Juan del INTA orientadas a la gestión del agua en el actual contexto de crisis hídrica. Las postulaciones se recibirán por el sistema CIGEVA UNSJ hasta el 31 de agosto. ¿Cuáles situaciones de sequía? De esta manera, se intentan sobre el abastecimiento urbano. Este croquis lo llamo Jerry Mar. Es un viaje que hicimos a Antofagasta con un grupo de croquiceros. Hicimos como una caravana en todo lo que era Antofagasta era del mar al desierto. Grandes grúas que hay en el puerto jugar un poco con las perspectivas como de forzarlas un poco llegar a registrar la altura entonces es una situación de ponerme por debajo y lograr una perspectiva de fuga hacia arriba tratando de jugar un poco con los colores muy característicos en Chile que son los azules y rojos obviamente por la bandera se ven todos lados y entonces también jugando con el tema de la acuarela. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV el canal de la Universidad Nacional de San Juan Bien, tercer bloque del programa de hoy vamos a pasar unas ya casi últimas placas para contar esto de los números que veníamos diciendo y también algo que comentaban las chicas sumado a los estereotipos que por lo general asocian estos ámbitos a los varones y la falta de información que también decía Adriana sobre los campos laborales saber a qué se dedica cada ingeniería contribuyeron a la construcción de un escenario socio histórico por el cual las mujeres se mantienen alejadas de las carreras básicas y aplicadas que totalmente no es algo personal sino que es social miren estos números que recién decíamos generales ahora son concretos en la última edición del informe mujeres en el sistema universitario argentino 19-20 ahí tiene que haber un informe actualizado yo no pude acceder pero esto es lo último publicado por la Secretaría de Políticas Universitarias el pasado 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres se desprenden las siguientes cifras en ciencias sociales 484.000 en humanas 287.000 en salud 283.000 y en ciencias aplicadas 184.000 jóvenes que están interesadas en estas áreas que tiene que ver directamente con lo que decíamos que hacen no solo la matrícula femenina es muy baja sino que además está concentrada en pocas especialidades como ingeniería de alimentos 70% ambiental 62% recursos naturales 63% y recién algo que decía Marina en ingeniería eléctrica electromecánica y mecánica representan solo el 6% o sea que son las carreras del total ya que son especialidades de las que se suele tener muy poco conocimiento o conocimiento sesgado sobre la amplia salida laboral efectivamente lo que decían las chicas recién que no se sabe a qué se dedican entonces cómo saber si una mujer puede dedicarse y por ahí hay algunas imágenes placas que muestran a muchas ingenieras que hicieron durante mucho tiempo rompiendo buscaban imágenes de ingenieras y salían todas ingenieras hermosas así eran todas modelos y yo decía no puede ser no son todas modelos o imágenes así como muy estereotipadas y después encontrar imágenes como esta mujeres que aportaron a grandes construcciones que uno ahora las ve y las referencia y no sabe que esas mujeres fueron parte de esa idea de esa construcción de diseñar de proyectar entonces me parecía importante también destacarlo y bueno recién algo en el corte no tenemos abstract del corte pero también comentamos cuáles son las estrategias que vamos diseñando para contener acompañar y sostener a las ingenieras que vienen ya se animaron a llegar a la facultad se inscribieron como las contenemos para que no se vayan y se sientan partes bueno desde ese punto la facultad de ingeniería estamos trabajando somos un grupo de mujeres somos todas mujeres ahí no hay no hay no hay vicedecana no hay investigadora no somos todas mujeres que trabajamos en la facultad de ingeniería y bueno estamos trabajando en poder definir políticas con perspectiva de género y diversidad y bueno y trabajando sobre cuatro pilares fundamentales uno es el ingreso por eso es que tenemos un proyecto que se llama facultad oferta académica facultad de ingeniería en tu territorio que uno de los objetivos que tiene es eso generar vocaciones tempranas de la niña en la ciencia otra línea que estamos trabajando y queremos fortalecerla es la investigación que tenemos nuestro proyecto historia, ingeniería y género relato de mujeres ingenieras porque me parece que es muy importante que todas conozcamos nuestra historia en esta pregunta que vos nos hacías muchas veces nosotros no la hacemos y es importante hacer este recorrido en nuestra vida y este recorrido de todas las mujeres en la facultad de ingeniería y en las carreras de ingeniería otro punto importante es la formación acá nuestra compañera Adriana Jofré ella se ha formado en CONFEI en la parte de formación para que todo lo que esté referido a perspectiva de género ley Micaela igualdad lo implementemos a través también de nuestras prácticas de aprendizaje y otro punto importante es formar comisiones hace poquito reinauguramos la sala de lactancia no reinauguramos reactivamos la sala de lactancia y bueno esa es otra actividad que se ha generado a través de estas reuniones que hacemos entre mujeres en la facultad de ingeniería que nos parece muy importante esto de ir de manera conjunta generando compromisos identificando problemáticas y buscando soluciones esto me parece que es fundamental y que si bien al principio éramos muy poquitas bueno cada vez nos vamos sumando se van sumando más compañeras y se va identificando el compromiso porque esto es algo muy importante que es que si sos mujer y estás en la facultad de ingeniería tenemos que abordar todas estas problemáticas que estamos conociendo y ver de qué manera podemos solucionarlo pero de manera colaborativa me parece que eso es muy importante es fundamental armar redes exacto armar redes sí lo mismo el trabajo pretendemos que el trabajo no se quede en esta comisión porque como en muchos temas somos como siempre los mismos cuerpos entonces pretendemos que esto cuando estaba hablando Andrea de este programa de género que estamos redactando todavía estamos redactándolo queremos que sea como un paraguas pero que no sea finito sino que sea para toda la institución cuando hablamos de la perspectiva de género que no solamente atraviese aquellas cosas que se piensen desde la perspectiva sino que todo se piense desde la perspectiva de género todas las investigaciones a pesar de que tengamos algunos proyectos de investigación que tengan como objeto de estudio la cuestión del género que todo proyecto de investigación se piense desde una perspectiva de género porque si indagamos un poquito vemos que los objetos de estudio son generalmente los varones dentro de las investigaciones en ingeniería con respecto a lo que es la formación la formación en ley Micaela también pretendemos que atraviese a toda la facultad así como lo viene haciendo la oficina contra la discriminación y por la igualdad que lo ha hecho con la gente del personal no docente de la facultad a pesar de la resistencia la resistencia se hizo entonces queremos que en la facultad el interés que tenía la institución era que hubiese personas capacitadas que aportáramos a esa capacitación como auxiliares de alguna manera y también para que generemos nuestras propias capacitaciones porque siempre las capacitaciones que surgen desde los mismos pares son por ahí más valiosas que las que vienen desde afuera no digo que sean mejores o peores pero es mejor que desde la misma institución se comprometa la gente porque conocemos más la realidad no es como algo que venimos a verlo desde afuera sino como más de adentro así es que estamos en eso y también hemos diseñado una encuesta porque también desconocíamos esto bueno, ¿cuántas mujeres somos la ingeniería? los números nos encontramos en todos lados es como decía Marina vos vas a un subsuelo y hay una mujer vas a un laboratorio y hay una mujer hay algunos lugares así que son los que más se destacan por ahí que las mujeres no nos vemos pero estamos en muchos lugares de la facultad entonces dijimos bueno, hagamos una encuesta que mejor que esto que hacer un relevamiento entonces en la encuesta trabajamos tratamos de abarcar todos los estamentos va para egresadas para personal no docente para estudiantes para docente y bueno ¿cuáles son las necesidades? también tratamos de relevar ahí si tenemos niños lactantes si tenemos niños en edad escolar ¿cuál es nuestro carácter de cargo también? porque esto que también Andrea había pedido información ahora que la tenemos como gestión podemos pedirle un montón de datos entonces habíamos relevado esto también de la distribución que es una cuestión también a nivel nacional que es la distribución de cargos entre hombres y mujeres como la pirámide es distinta entonces bueno para poder tener ese relevamiento y que también las mujeres nos sintamos que podemos escucharnos podemos ser escuchadas digamos vamos a poner en juego esta encuesta desde el 15 de agosto ya va a estar disponible para que la respondamos el proceso también si tienen adultos a cargo porque las mujeres tienen niños y los adultos tareas que siempre recaen en el 90% de los casos de las mujeres si la idea es justamente a través de todos los proyectos de la facultad que involucran la cuestión de género transmitir esta información a las estudiantes porque es fundamental que se enteren también hay muchas chicas que a veces creen por ejemplo que no se pueden presentar a las becas creen que no se pueden presentar a las ayudantías o por ahí piensan que les va a costar mucho entonces acercándonos a las chicas estudiantes les podemos ofrecer la posibilidad de brindarles toda la información muchas veces hay muchas chicas que son mamás entonces se demoran a veces en la carrera y eso ellas que dicen no yo ya no puedo ser ayudante o yo ya no puedo presentarme una beca porque me estoy demorando bueno entonces buscar alguna posibilidad a través de de Andrea a través de Andrea para que las estudiantes se sientan contenidas porque por supuesto que hay muchas estudiantes que son mamás y eso las tareas de cuidado por lo general insumen mucho tiempo y bueno les cuesta a las chicas les cuesta y justamente lo que hay que fomentar es que terminen su carrera y bueno ofrecerles en eso insistimos desde estos proyectos ofrecerles el amplio panorama de todo lo que ellas pueden hacer como mujeres ingenieras y importante eso de no caer en la dicotomía y te dicen o sos madre o te recibes de ingenieras ahí también es importante la comunicación porque bueno ahí en este tema de la maternidad muchas alumnas se quedan ahí en el camino por ese por esa problemática que bueno es propia de nosotras hay que saber contenerlas es lo que dicen todas estas estrategias la verdad que ayudan a contener es decir seguí, terminá y avanzá que si muchas pudimos vos también podés es lo principal el ejemplo bueno estamos llegando al final del tercer bloque vamos a ir a un corte cortito y venimos ya con el cierre del programa de hoy talleres de orientación vocacional están abiertas las inscripciones para los estudiantes del último curso de establecimientos secundarios de la provincia y de los tres institutos preuniversitarios de la universidad nacional de san juan en la dirección de psicología y psicopedagogía de la secretaría académica también estudiantes que cursan las distintas carreras de esta universidad pueden inscribirse para los talleres de técnicas de estudio y reorientación vocacional dirigirse a libertador 1109 oeste facultad de ingeniería en horario de 11 a 13 horas yo me vacuné te pido que vos también lo hagas completá tu esquema de vacunación y ayudanos a frenar el virus seguimos viendo mujeres en movimiento por Sama TV el canal de la universidad nacional de san juan bien cuarto bloque del programa de hoy vamos a pasar dos placas con buenas noticias porque también tenemos buenas noticias para pasar y hay que decir las cosas los datos duros pero también las cosas buenas el centro argentino de ingenieros organizó la semana de ingeniería el evento más importante en el país centrado en el aporte de la ingeniería para el desarrollo la tecnología la infraestructura y la innovación esto ha sido en junio de este año a nivel nacional y ahí viene la buena noticia la ingeniera Agustina Feinsgerch es difícil el apellido será fue en realidad la primer mujer en ocupar la presidencia de la semana y la apertura el cierre y otras jornadas junto a otro ingeniero que es Pablo que también tiene un nombre complicado presidente del centro argentino de ingenieros pero bueno acá tenemos la foto de ella que fue la primera ingeniera a cargo de esto nos pareció una buena noticia hubieron por supuesto muchísimas actividades y acá también tuvieron muchas muchas actividades las chicas y bueno nos quedan solo minutos para mensajes a la audiencia que llenen la encuesta que se sumen en las reuniones lo que ustedes quieran este es un momento a la audiencia en general o a las chicas en particular mira antes que nada bueno decirle a todas las niñas que les gusta la ciencia y que quizás no conocen la ciencia es que nunca dejen sus sueños cuando uno tiene un objetivo en la vida hay que seguirlo y no tiene que haber ningún tipo de barrera ni nada y siempre pedir ayuda siempre pedir ayuda me parece que el pedir ayuda es importante siempre va a haber una docente siempre va a haber alguien en el camino que nos ayuda que nos da la mano que nos da un consejo y tenemos que focalizarnos en eso en lo positivo así es que bueno yo las invito también a que vengan conozcan nuestra facultad de ingeniería porque siempre decimos nuestra facultad de ingeniería es una facultad de puertas abiertas es una facultad que tiene un grupo de mujeres que se preocupan y se ocupan por todas las problemáticas para tanto el ingreso de las niñas en la facultad de ingeniería como la permanencia y el egreso así es que están todas invitadas a conocer nuestras carreras bienísimo André yo invito invito a los padres a las madres y a los docentes de la secundaria a que nos tomemos parte en esto de que las carreras científicas y tecnológicas tengan más difusión se vean como caminos posibles es muy importante el discurso que tenemos en el aula que te invito a los docentes de los institutos preuniversitarios a que si no conocen algo de las carreras porque como vos decías por ahí no se conoce qué hace una ingeniera mecánica que se acerquen a la facultad tenemos material como para facilitárselo podemos organizar charlas podemos organizar visitas para que se sientan parte esos docentes y nos sirvan como canales de difusión para las carreras para nosotros es muy importante que ellos estén informados que ellas estén informadas para que las niñas y las adolescentes les llegue la información que las chicas estudien lo que les gusta lo que les gusta y lo que les apasiona no hay ninguna barrera en eso entonces bueno es importante ir deconstruyendo todas estas cuestiones sociales de que la ingeniería es solamente para los varones el hombre porque hay un montón de posibilidades de desarrollo en función de lo que a uno le gusta y en función de lo que te va apasionando trabajar entonces la verdad que sí están súper invitadas todas las niñas mujeres que quieran acercarse a la facultad y bueno eso sobre todo que estudien lo que les gusta bueno muchísimas gracias y además que firmen la encuesta que llenen la encuesta a partir del lunes 15 cuando les llegue la encuesta que lo llenen y si son egresadas que lo difundan entre todas sus amigas ingenieras por favor muy 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 importante bueno Marina Adriana Andrea muchísimas gracias por todo lo que hemos compartido hoy como le digo a muchas invitadas es la primera vez que vienen pero no la última así que seguramente las vamos a llamar a que nos cuenten como salió la encuesta y bueno nosotros ya llegamos al final del programa de hoy nos encontramos el próximo miércoles a las 14 para seguir haciendo mujeres en movimiento chau Gracias por ver el video.